Tenemos más información de última hora, información de último minuto. Ahora esta se genera en el área de Totonicapán, exactamente en el kilómetro 187, donde un pick-up que venía cargado completamente se empotra precisamente en un paredón, Andrea. Esta es la información que llega a nuestra sala de redacción, Gadiel. Este camión cargado de costales se empotra precisamente en este lugar en donde fue necesaria la presencia de los bomberos voluntarios. Para que atendieran esta emergencia. Hasta este momento se desconoce cuáles fueron las causas por las cuales el chofer pierde el control completamente y en el momento justo donde está esta recta, porque realmente es una recta, ahí es donde se empotra dejando tirada toda la mercadería, todo lo que tenía y lo que llevaba. Exactamente, Gadiel, esto es lo que sucede. Trasladaron los bomberos voluntarios a dos tripulantes, las dos personas que se conducían en este pick-up. Luis Rodolfo Ochoa, de 39, y Mario David Ochoa, de 31 años, quienes presentaban varias heridas en el cuerpo después de este percance. Así es, como tú lo mencionas, los cuerpos de socorro llegaron al punto, pero ya está también en el punto, en el lugar, el periodista Leopoldo Batz. Leopoldo, con nosotros desde Totonicapán. Adelante, Leopoldo, muy buenos días. Gracias, buenos días. Esta es la información desde Totonicapán, precisamente, hace aproximadamente unos 45 minutos, se suscitó un accidente de tránsito, esto debajo del puente a Esnivel, en el kilómetro 187, el desvío de la ruta interamericana hacia Salcajaque, Salcundango. En ese accidente, pues, está involucrado un vehículo tipo pick-up, cargado con material reciclado que se encontró contra la estructura de esta construcción. Y bomberos voluntarios de la 41stava compañía de Totonicapán asistieron directamente para prestarle los primeros auxilios a los dos tripulantes que se encontraban en este vehículo. Según nos indican, los bomberos fueron trasladados a la emergencia del hospital departamental de Totonicapán. Ambos presentan fuertes golpes en el cuerpo, así como posibles fracturas. En las partes internas nos indicaron los socorristas, ya el lugar, pues, ya ha sido evacuado. El respectivo, todo lo que quedó en la carretera, pues, ya ha sido levantado, así que el tránsito ya está fluyendo en esta historia, que es el paso a Esnivel que nos dirige de la ruta interamericana al municipio de Calcajá y así también conectando al departamento de Quintate de Nangos. Esto es lo que ocurrió precisamente sobre la ruta interamericana, precisamente está en el kilómetro 187, jurisdicción de la aldea Shecachabosh, de Antisobal, Totonicapán. Muchas gracias por cada uno de los detalles. Estaremos pendientes del estado de salud de estas personas, porque ya observamos en las imágenes que los golpes que fueron generados a raíz de este percance sí fueron bastante graves. Estaremos pendientes de esta y más información, Gabriel, por el momento debemos poner punto y final a estas primeras tres horas de emisión. Así es, agradeciéndole como siempre a usted el favor de que siempre nos ve, de su sintonía, siempre, por supuesto, en vivo, en directo, las noticias 24 horas del día para que usted esté muy bien informado. Nos vemos hasta el día de mañana en punto de las seis de la mañana. Usted se queda en compañía de Nancy Calderón. Hasta entonces.